Ya no hay coincidencia, ya tercera vez que en mis sueños aparecen Creo que mi conciencia está pidiendo algo, quiero volverme a dormir para volverte a sentir Soñé contigo, soñé que me tocabas y que me acariciabas Que me mirabas a los ojos y me decías que nada importaba Y justo antes de besarte tuve yo que despertarte Todo se odió, maldita luz del sol que te desvaneció Cuando me desperté, ya traté de dormirme una y otra vez Pa' poder volverte a ver, porque solo en mis sueños te puedo tener Mi almohada me reclama que no espere a mañana Pa' decirte lo que veo cuando no estoy despierto Ya no puedo seguirte viendo, porque me tienes sufriendo Esta fantasía que me sigue todo el día Soñé que me tocabas, que me acariciabas Que me mirabas a los ojos y me decías que nada importaba Y justo antes de besarte tuve yo que despertarte Que fue lo que pasó, que te desvaneciste Y desapareciste Soñé contigo Soñé que me tocabas, que me tocabas, que me acariciabas Que me mirabas a los ojos y me decías que nada importaba Y justo antes de besarte tuve yo que despertarme Todo se jodió Maldita luz del sol que te desvaneció Oh 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 oh